Luis Cárdenas en MBS Noticias Estamos con Luis Cárdenas de Noticias MBS Muchas gracias Luis por recibirnos en tu casa Al contrario es un honor Erika, que gusto saludarte otra vez Muchas gracias, pues como siempre aquí estamos Llevándole a la gente de Dish, acercándole todo lo que no vemos De tu programa, que pasa detrás de este Luis Cárdenas que vemos a cuadro Tiene que un noticiario es un trabajo titánico, es una cosa impresionante No hay un guión, todos los días el guión es la realidad, es lo que está sucediendo En la mañana con la redacción y planeando lo que vamos a tener A eso de las cuatro y media, cinco de la mañana, para entrar en punto de las seis Tenemos una bitácora, uno se pone ahí a discutir y a platicar Y queremos tener un programa así Y de pronto algo pasa, alguien dio una declaración El presidente dijo algo, el todo absolutamente cambia, pero por completo Claro, claro Ahora estamos justo en el corazón del área de noticias Vamos a visitar a José Antonio Vega, es el director de noticias Para que nos cuente cuál es su labor dentro de todo este equipo de noticias de MBS Hola, ¿cómo estás? Erika, bienvenida, bienvenidos todos Muchas gracias, muchísimas gracias José Antonio Cuéntanos, ya vimos que estabas aquí revisando Pues sí, estamos monitoreando radio al mismo tiempo, televisión allá, periódicos Pero sí, para estar al día Todo Este es el área donde preparamos todo de las noticias Para cinco noticieros que tenemos al aire Y Luis Cárdenas con ustedes de seis a diez Trabajamos 24 horas al día Y nosotros nos encargamos de ofrecerle todo, ¿no? Que no le falte nada Audios, videos y por supuesto las notas escritas Todo eso con un gran equipo aquí afuera A uno le toca ser la cara, ser la voz, estar con las entrevistas Pero es realmente lo menos importante Todo lo que está alrededor es clave En un trabajo de buscar la información con el equipo de MBS Noticias Distribuido en todo el país Sheila Sheila es nuestra directora de información Ella es la que controla todo, controla reporteros, corresponsales, los contenidos Los cortes informativos que mandamos a cada una de las producciones A cargo de la querida Sheila Hablando del caso específico del Noti de Luis Cárdenas, por ejemplo ¿Cómo funciona? Pues mira, él tiene su equipo de producción que están en cabina Y nosotros básicamente lo que hacemos es proveerles toda la información Que generan nuestros reporteros con la cobertura del día a día De todos los eventos que tenemos en agenda Y pues obviamente cubrimos todas las dependencias La parte local, la jefa de gobierno Y pues lo que se va generando en último momento Si hay una movilización, una marcha Alguna situación que se vaya dando de último minuto Un breaking news Estamos tratando de tenerlo siempre Y obviamente con nuestros corresponsales nacionales e internacionales Que están prácticamente en todo el mundo Lo más importante, lo que realmente te apasiona Lo que te desborda Es cuando hay un breaking news Vamos a suponer, toco madera, ¿no? Pero vamos a suponer que de repente explota algo Una casa en algún lado, algo muy fuerte Entonces inmediatamente nos tenemos que contactar con la persona Con nuestro corresponsal Y él tiene que hablarnos al respecto del tema Y él nos tiene que decir Qué es lo que está pasando muchas veces desde el lugar de los hechos Recuerdo, y eso fue algo que nos ha marcado Las coberturas que hicimos del sismo Aquí en la Ciudad de México Y en todo el país En los lugares afectados Pues era algo impresionante Era algo que dolía mucho Pero no tienes que ir manteniendo la calma E ir buscando la información Al final, insisto, es muy triste Porque nunca sabes cómo va a terminar Sí Es una adrenalina brutal, eso sí Están en la cadena de radio Todo es una cadena de radio Sí Pero nos están viendo Nos están ahí espiando Qué es lo que está sucediendo en toda la cadena Y obviamente está todo diseñado también Para que tenga un espacio televisivo Pero sí, es una especie de acompañamiento De las cámaras del formato televisivo En un formato que es 100% radial MBS, a través de todas las plataformas MBS TV MBS Noticias MBS Radio Es un lugar privilegiado Es un gran honor No tengo pues ningún miedo de decirlo Pero sin duda alguna Es el lugar con mayor libertad en el país Es el medio con mayor libertad en el país Lo que queremos hacer en MBS Noticias En esta primera emisión En las mañanas Todos los días Desde las 6 de la mañana Es que lo hagamos con usted Tenemos un WhatsApp que está abierto Leemos los comentarios Cómo van Porque la mejor opinión es Es la suya Y lo que queremos es crear un noticiario Que sea el noticiario creado Por toda nuestra audiencia Es lo más importante Los periodistas, los comunicadores Nos vemos en la audiencia Claro ¿Cuál es el WhatsApp? ¿Te lo sabes? Claro 5571-131337 Estoy muy contento Muchas gracias por invitarme Y pues síganos Estamos todos los días Lunes a viernes Desde las 6 de la mañana Aquí en MBS TV También en Digio